Hola, buenos días chicos. Hemos comenzado con el tema 10, que se titula El mago. Y en el apartado de geometría vamos a trabajar los cuerpos geométricos. Antes de avanzar en contenidos, vamos a repasar las figuras geométricas que ya conocemos, como son el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el círculo, el rombo y el trapecio. Las figuras geométricas son planas y darán origen a los cuerpos geométricos. Ahora nos trasladamos a las páginas 190 y 191 de nuestro libro de matemáticas. Vamos a reconocer e identificar los cuerpos geométricos como son el prisma, el cubo y la pirámide. Empezaremos conociendo qué es un cuerpo geométrico y luego seguiremos con qué partes tienen los cuerpos geométricos. Un cuerpo geométrico son figuras que ocupan volumen en un espacio. Las partes que podemos describir en un cuerpo geométrico son La cara, superficie plana que limita el cuerpo geométrico. Esta superficie puede ser o un cuadrado o un triángulo o un rectángulo y lo vais a ver en el dibujo coloreado como malo. La arista, la línea o borde de la cara. En el dibujo lo podéis observar porque es una línea roja. Y el vértice, que es la unión de tres caras, la esquinita. Y en el dibujo lo podéis ver con un puntito rojo. Vamos a observar y reconocer cómo pueden ser los prismas. Observamos cómo se mueven. Nos vamos a ir fijando que las caras o lados están formadas por figuras planas y en este caso son rectángulos. Ahora vamos a reconocer qué tipos de prismas hay por si en alguna actividad aparece. Empezamos por el prisma triangular. El prisma triangular se caracteriza porque su base es un triángulo. El cuadrangular, su base va a ser un cuadrilátero. El pentagonal, su base va a ser un pentágono. Un polígono de cinco lados. Y el prisma hexagonal, su base va a ser un polígono de seis lados. Un hexágono. Acordaros también que los prismas tienen dos bases. Es la que hemos coloreado de negro y la de arriba, que la coloreo de rojo. Ahora vamos a observar el cubo. El cubo es un prisma con seis caras cuadradas. Y tienen forma de cubo, el dado o una caja. De la pirámide podemos decir que es un cuerpo escométrico cuyas caras son triángulos, que terminan en punta. Tienen forma de pirámide, por ejemplo, un tipi o un monumento muy conocido, las pirámides de Egipto.